de las especies que encarnan el tráfico de fauna silvestre, que según la ONU es el tercer negocio ilícito más rentable del planeta, solo superado por el narcotráfico y la trata de personas. Bienvenidos. Nuestra primera historia es la de una tigrilla melánica, un animal con una condición genética especial. Una historia llena de esperanza y fe. La libertad es uno de los atributos primarios para definir seres dignos y satisfechos. Ese valor es arrebatado a los animales cuando sin razón alguna destruimos su hábitat, explotamos especies por diversión o belleza, cuando no entendemos que son diferentes, pero que igual que nuestra especie humana, tienen derechos como seres sintientes y que no son simples objetos. El rostro que conoceremos a continuación es el de un animal que con sus ojos nos narra su propia historia. El caso de la tigrilla melánica es un caso muy bonito porque pues a pesar de que no debemos recoger los cachorros que encontramos en vida silvestre, abandonados, que creemos que están abandonados, este animal se le hizo un proceso con la persona que lo encontró, se intentó dejar en el sitio, pero pues desafortunadamente la mamá no llegó. Al animal ingresar al hogar de paso se tienen como todos los cuidados, médicos veterinarios y nutricionales y biológicos para que el animal no se impronte. Recordando un poco el caso de la tigrilla melánica que de hecho pues es un animal que llama mucho la atención porque es una condición genética que no se ve muy frecuente y más en esta especie de tigrillo, ella ingresó siendo un neonato donde dependía todavía de una de una lactancia, entonces de acuerdo a la evaluación que se le hace inicialmente a los animales que ingresan, entonces se decide iniciar el plan nutricional a base de un lactoreemplazador para felinos y limitando el contacto con el ser humano. La pequeña hembra corrió con suerte, pues la persona que la encontró acudió a las autoridades, pero este no es el caso de los animales que una vez extraídos de su entorno natural, no encuentran espacios acordes a sus necesidades físicas, fisiológicas y mentales. Desorientada y sin entender la posible condena de encierro y dolor por la que atravesaría de no sobrepasar de manera exitosa cada prueba, la tigrilla seguía luchando por un futuro lejos del humano. Tan pronto vemos que el animal ya empieza a comportarse y a crecer de manera correcta y a tener un comportamiento de querer de pronto ya morder cosas o ya no querer, no sentirse tan a gusto con el tetero, entonces empezamos a ofrecer ya un alimento sólido sin dejar a un lado todavía un poco la fórmula láctea que era la base de su alimentación. Entonces vamos realizando esta transición, a medida que se realizaba la transición y el animal ya mostraba rasgos de querer comer solo, indicios de una alimentación ya independiente y a voluntad, entonces se realiza y se decide realizar el traslado del animal hacia un recinto un poco más alejado, siguiendo bajo observación, pero aislándolo un poco de todos los sonidos que puede llegar a relacionar con el ser humano. Una vez el animal termina su crianza artificial, que es todo el tiempo y todo el periodo de alimentación asistida, el animal ingresa a una jaula de aislamiento donde se comienza a ofertar las presas que va a encontrar en el ecosistema para que va a ser liberado. Una vez el animal demuestra ciertas destrezas, se traslada a un lugar con un piso térmico más adecuado para su liberación, donde se consiguió que el animal se adaptara al clima y a otras nuevas presas que se le estaban ofreciendo para su rehabilitación. En el lugar se inició todo el proceso de rehabilitación, donde se le muestran a los animales las figuras relacionadas con los posibles depredadores. Por otro lado, la extracción de cualquier especie, como en este caso un mamífero, impide que los animales cumplan con su papel ambiental en los ecosistemas, afectando la cadena alimenticia, produciéndose la reducción y el incremento del número de animales de especies asociadas. Es por ello que los profesionales deben determinar si el individuo es capaz de sobrevivir de manera independiente una vez se realice la liberación. Todos los felinos son cazadores y apenas podemos confirmar que el animal está en capacidad de cazar sus propias presas, entonces se hace un traslado a un recinto aún más grande en donde se siguen reforzando todos estos comportamientos y la biología como tal del animal. Todo esto con todo el equipo y principalmente el equipo de biología, donde se hace el refuerzo mediante sonidos, mediante figuras de animales que normalmente puedan encontrar en medio silvestre. Entonces todo esto reforzando lo que puede llegar a encontrar el animal. ¿Dónde se hace la oferta de la alimentación que va a encontrar en el sitio de liberación? Se hace un monitoreo 24 horas con cámaras trampa para ver cómo se está relacionando el animal con el entorno. En caso de que el animal requiera alguna intervención, se realiza. Sin embargo, no fue el caso de la tigrilla. Ella tuvo una ganancia de peso estable, tuvo buena respuesta a todos estos procesos que se le hicieron con las siluetas, con los sonidos, con las presas. Y finalmente se determinó el lugar de liberación y tuvo un final feliz porque el animal logró rehabilitarse e integrarse nuevamente a su medio ambiente. Y pues llegó el día en donde pudimos lograr el objetivo que queremos con todos los animales que ingresan al guardepaso, pero que no es posible. Pero con ella lo pudimos lograr y fue llegar a la liberación del animal. De regreso a su hábitat, feliz de estar en el lugar al que pertenecen, agradecida con todos los profesionales que trabajaron en el proceso, esta tigrilla negra camuflada en la oscuridad es uno de los rostros de esperanza de estos seres que no tienen voz, pero que se entienden desde el corazón. Fue un proceso pues muy bonito en cuanto a que el animal de una se fue, pues sin mirar atrás literal. Estás viendo historias con rostro. Son cerca de 400 especies afectadas por el tráfico ilegal en Colombia, por eso el trabajo de las corporaciones ambientales y de los voluntarios es determinante para su bienestar. A continuación conoceremos hasta dónde el secuestro de estos animales que son llevados fuera de su entorno natural puede amenazar su existencia. El ser humano es el único animal que destruye el hábitat donde vive, ningún animal más lo hace. En el Valle de Aburrá se recuperan cerca de 6 mil individuos cada año, el 75% de ellos requiere procesos especializados de readaptación para regresar de nuevo a su hábitat. Es allí donde radica la importancia de los hogares de paso en donde velan por el bienestar de la vida silvestre y su regreso a su estado natural. El hogar de paso es el lugar donde se recepcionan los animales provenientes de rescate, incautación y entregas voluntarias en la jurisdicción de Corantioquia. Acá elaboramos toda la atención veterinaria, nutricional y biológica que los animales requieren para sus disposiciones finales. En el hogar de paso hemos llegado a tener hasta un poquito más de 300 animales, en la actualidad tenemos aproximadamente 178 individuos, los cuales han ingresado por rescate, entregas voluntarias o incautaciones. De las especies que más se recuperan mediante incautaciones o entregas voluntarias, las aves son uno de los principales animales. Los mamíferos son otro de los grupos víctimas del tráfico de fauna silvestre. Los felinos son individuos que son capturados cuando son animales infantiles, cazan a sus madres para quitarlos y ser tenidos como mascota. Cuando los animales crecen y desarrollan sus comportamientos, la gente se aburre con ellos y tiende a hacer las entregas voluntarias de estos individuos. Y en otras ocasiones es porque las autoridades detectan el lugar de la tenencia y realizan la incautación de los animales. En los últimos tres años, Coroantioquia y el área metropolitana han rescatado más de 22 mil animales silvestres y gracias a los diferentes programas de concientización social, el 80% de las especies fueron entregadas de manera voluntaria por sus tenedores. Sin embargo, esto no es suficiente para que cada espécimen pueda recuperar su vida en libertad. Bueno, pues el proceso para determinar si un animal puede llegar a ser libre o no inicia desde el ingreso del animal al hogar de paso, en donde se realiza una evaluación por las diferentes áreas profesionales, como es la parte médica, biológica y ya mi parte nutricional, en donde en la mayoría de los casos, pues obvio, los animales llegan con procesos de malnutrición y donde muchas veces vamos a ofrecer lo principal que puede ser fruta y los animales simplemente no la conocen. O sea, desconocen qué es eso porque siempre han estado alimentados con residuos de alimentación humana. Entonces estos procesos son demasiado largos y demasiada paciencia porque es enseñar al animal a encontrar como su identidad. El porcentaje de ingresos relacionado al porcentaje de ingresos para liberación realmente en comparación es bajo. Los animales entran en muy mal estado clínico, nutricional y con alteraciones del comportamiento que requieren mucho tiempo en ser atendidos. Algunos programas de rehabilitación ni siquiera aún existen, pero desde el convenio se trata y todo el equipo de biólogos y veterinarios se intenta realizar todos esos procesos que puedan terminar en un final de liberación para los individuos. Los individuos que no logran finalizar tan felizmente son llevados a colecciones biológicas donde igualmente tienen compañía de su misma especie, tienen cuidado veterinario, cuidado nutricional y cuidado biológico. Entonces es un final que también para algunas especies que ya han sido demasiado avanzadas y que la impronta no se puede quitar, es un buen destino final. Estas sin duda son las mejores opciones para cada uno de estos seres. Sin embargo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a través del Ministerio del Medio Ambiente plantea una tercera opción, que aunque dolorosa, puede ser el camino para la liberación del sufrimiento del animal que está herido o que no es capaz de adaptarse, la eutanasia. No, no me hagas llorar. Ay, no, me agudan los ojos. Comportamientos agresivos, enfermedades incurables o que indican peligro para los seres humanos son algunos de los motivos que llevan a las personas a abandonar la fauna silvestre que un día adquirieron por entretenimiento, belleza o simple curiosidad. En los dos primeros meses del año, Corantioquia recibió 214 animales, entre rescatados, incautados y entregas voluntarias. Muchas veces la gente piensa que los animales están ahí y ya como un objeto. Entonces muchas veces es demasiado fuerte para nosotros como equipo poder recibir animales muy maltratados, no solo físicamente, sino emocionalmente, porque muchas veces hay animales que ingresan con daños psicológicos que son evidentes. El suministro irregular de alimentos puede desatar enfermedades en cada especie, que pueden ir desde problemas en su desarrollo físico y motor, hasta en temas comportamentales y psicológicos. De 10 loros que se trafican, solo uno puede llegar a vivir, uno o dos pueden llegar a vivir y a ser adultos. Los demás mueren en el camino y sin pensar o sin tener en cuenta lo que sucede alrededor de la captura de los pichones. Muchas veces tienen que derribar árboles donde de pronto hay más nidos o hay otras especies dependiendo de ese hábitat y lo estamos destruyendo. Hablando un poco de aves, principalmente es el plumaje, que en un 90% de los casos que ingresan son plumajes muy pobres en estructura y color, debido a estos manejos inadecuados, una malnutrición que brinda el animal. Muchas veces desde que está con el humano es desde polluelos, desde neonato, entonces su crecimiento no es el ideal. Él crece, pero con ciertas deficiencias y dificultades que son observadas muy obviamente cuando ingresan. Muchas veces también, ligado a la malnutrición y al desarrollo del plumaje, está el desarrollo óseo que se genera por deficiencias de algunos minerales, en específico del calcio y en su relación con el fósforo, que genera malformación. Entonces muchas veces vemos que son algunos miembros posteriores o anteriores, como las alas, que generan como algunas curvaturas. Son unos huesos débiles y que a la final no van a generar en el animal el mejor desarrollo. Y en algunas aves también como que incluyen la gente, normalmente cuando tiene en cautiverio estos animales, bebidas como vino o chocolate, que es muy común en citácido, que naturalmente nunca van a encontrar en su medio silvestre. Pero no solo es el caso de plumajes débiles y descoloridos en aves. Otras especies pierden por completo su identidad, complicando su proceso de reinserción al hábitat, desconociendo una dieta que para ellos debería ser natural. A volver a decirle como que no es un humano o no es una mascota, sino que es un animal silvestre que normalmente debería alimentarse de ciertas cosas. Por decir en primates, micos, monos, muchas veces piensan que es solo con relación a solo una fruta, como por decir el banano, pero desconocen que también incluyen en su dieta algunas especies vegetales o también una fuente de proteína de tipo animal. Y en reptiles, que es muy común y en específico con las tortugas, donde la gente piensa que una tortuga come solo lechuga y tomate y las tienen en pisos de baldosa o de cemento. Entonces todo esto va generando daños en la formación y en el crecimiento del animal debido a que no se puede desplazar por un ambiente como puede ser la tierra o el césped, que normalmente lo haría en su hábitat, sino una estructura, un piso liso que no le permite tener como con firmeza un agarre. No se trata solamente de problemas digestivos o nutricionales. La escasez de nutrientes suministrados acarrean complicaciones en su salud, musculatura y deriva en enfermedades más complejas como diabetes, problemas cardíacos e incluso la muerte. Los casos en los cuales las personas tienen fauna silvestre en cautiverio con demasiado tiempo y mala nutrición y los animales ingresan con fracturas viejas que realmente nadie trató. Yo creo que si todos tenemos un dolor, tenemos derecho a la atención médica. Igualmente pasa con los animales. Sin embargo, en el Hogar de Paso hemos recepcionado animales silvestres que vienen con fracturas viejas, consolidadas, que en algún momento debieron generar un dolor para el animal y nadie curó. Entonces me parece muy triste la poca empatía que tenemos hacia los animales, partiendo de que ellos no deberían estar en cautiverio. Por la pandemia, quienes tienen animales en cautiverio pudieron vivir en carne propia lo que sienten sus especies a causa del encierro. Otros, por el contrario, siguen sin reconocerlos como seres sintientes. Tener un poco de empatía con los animales, que si ellos y nosotros sentimos esa frustración de estar en cautiverio, qué piensa o qué le estará pasando a un animal que lleva años en una jaula, amarrado. Entonces creo que eso no trajo una disminución total en el ingreso, pero tampoco un aumento exagerado. Seguimos teniendo animales ingresados, tal vez por esa situación que menciono, porque va más allá de lo que podamos hacer como profesionales, sino a un tema ya cultural que debemos manejar desde las generaciones que están ahora en crecimiento. Entonces es un cambio que se va a generar a futuro, que ojalá se dé, se dé muy pronto y de pronto algún día poder decir que ninguna persona tiene ningún animal de fauna silvestre en cautiverio. El daño psicológico no es solo para el animal que capturan, secuestran y venden. Los cachorros, polluelos y neonatos en general son arrebatados de sus madres, llegando en la mayoría de veces a asesinarlas, pues los animales adultos protegen a sus crías de los traficantes. Es contradictorio que amemos los animales, pero paguemos para que los maltraten. Realmente el tráfico de fauna silvestre está asociado al maltrato animal por las condiciones precarias en las que los animales son albergados, en los lugares donde los tienen antes de la comercialización, y por el maltrato y la cacería que hay cuando a los animales capturan a los adultos, en muchas ocasiones los matan y para obtener sus polluelos. Y en otras ocasiones, por ejemplo en primates, donde tienen que sacrificar a los padres para poder hurtar las crías, porque es un cuidado parental tan estricto y tan fuerte, que las madres, por decirlo así, y suena algo fuerte, pero se hacen matar antes de que les puedan quitar a sus crías. Entonces yo creo que la invitación es, si queremos ayudar, la manera no es comprando, sino realizando como una educación ambiental a todas las personas, a nuestras familias, a nuestros amigos, de que eso no está bien, y si queremos una mascota hay otras opciones a nuestro alcance que son permitidas y que son mucho más amigables con el medio ambiente. Los animales existen en el mundo por sus propias razones. No fueron hechos para ser las mascotas del humano. Las aves, primates, reptiles o mamíferos que compras por diversión mueren de verdad. Estos son los rostros que claman libertad, volver a sentir el viento libre que atraviesa las montañas, en sus patas un terreno lleno de riquezas, y en sus mentes el deseo de que el hombre los aprecie desde la distancia. Las cosas que no deberíamos hacer es apresurarnos y de pronto sentir que estamos ayudando cuando vemos un animal que lo están ofreciendo en venta, ya sea en una carretera o por una red social, o a veces que vamos de pronto por algún sendero y vemos un animal caído y muchas veces, sin tener muchas veces mala intención, pues queremos ayudar y tomamos el animal. Muchas veces lo que recomendamos es primero informarse y buscar ayuda de los profesionales de este sector, porque muchas veces son animales que quizá están empezando esa independencia y es un proceso natural. Entonces, esto hablando en ambientes periurbanos, rurales. Entonces, mi invitación es a que tengamos empatía con ellos, a que no los maltratemos, a que coexistamos, a que no nos creamos superiores y compartamos el hábitat, debido a que cada día el crecimiento urbano es mucho más que lo que realmente estamos sembrando en bosque. Entonces, mi invitación es a que podamos convivir y compartir el hábitat con ellos. La invitación también a no comprar animales como mascotas es precisamente porque estamos incentivando el tráfico de esta manera. Si de pronto vemos que hay un señor vendiendo unos loros y queremos comprar uno porque, ¡ay, pobrecito el lorito! De pronto llega todo el día ahí al sol y sin comer. Estamos cometiendo un error y un error muy grande porque le estamos diciendo a ese señor que lo que él está haciendo está bien porque va a tener un comprador. Procesos de adaptación y cambio no solo para los animales, sino para los humanos y sus conciencias. Pues como dice Nish, al final el hombre es el animal más cruel. Gracias por ser testigos de Historias con Rostro. Gracias por ver el video.